Vino tu señor, ah si ya la vimos, buenita buenas noches, fíjense a pesar de que van a ser papás aquí están, un saludo con mucho cariño Vámonos con ese tema sabroso que nos dice, la cumbia de Dolores, vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso con ese tema, vamos a bailar sabroso con ese tema que llega de ese conocimiento Vamos a bailar sabroso ¡Huepa! Se llama Dolores ¡Ajá! Vaya con calor Dice Ya llegó el pollo de Tempito Ya llegó el pollo de Tempito ¡Ajá! A Isabel y Barrera y su esposo Luisito Luisito ¿Qué es? Luisito ¿Qué es? ¡Así! ¡Vaya! La mañana se ve en nublar Dice Chicos Notria Matos Winners Que alegre está mi dolor Se despierta enamorar Que alegre está mi dolor Se despierta enamorar ¡Vaya! 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 Para la banda grafitana de Toluca La conga La conga A Isamari de San Simón el Bravo La conga Lips ¡Huepa! ¡Huepa! Para que empiecen a bailar Mis saigados Los chicos conga Que vienen de San México ¡Huepa! 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 Chicos conga ¡Huepa! Tan fácil Eso yo ¡Huepa! La acorneta de quien La conga Sabroso ¡Huepa! Ahí el acordeón Virgen Morena Dice Virgen Morena Virgen de Las Concepciones ¡Puida! Pedro Pedonato La canga En todas sus tradiciones Aquelito Sin Rujo VHa Daniela Casillo Ya nos acompaña el barrio de la Santa Cruz Para mis llegados unimos el callejón Con la banda de San Maurito del Monte En la ría sucia hermosa luz Amor con quiero Hasta la ciudad de Nueva York La mañana se ve nublada Borros, alergia Todos los sonilojos Sonidos diamantes Hermanos Lores Buena Vaca Morelos Las chicas tóxicas Liz, Dania, Edgar Suena la cordillón Vaya con sabor Mira como dicen Vagos de Xochitl Niños de Gizal Carmelita Hoy nos acompaña el famoso bolita Solo para el bolita Y su chamarra como dice Vix, Pedro Pereira La cordillón Ahí va para la Pau Vamos a ver otro mundo Una curia de Colombia Una curia de Colombia Hasta el mercado Lino Buena Vaca Morelos Hoy nos acompaña publicidades George Y en su juicio Y en su juicio Bueno apenas ¿Cómo dice? Vix, Pedro Pereira El bocinas El bocinas Aquí se zapata Mi niño helado Tomate mi refresco Ahí va para el vercho Chicos conga Dice Vaya con sabor El bocinas El bocinas Calaca Amanzalocos Felicidades a la señora Danisa A su esposo Juanito Y a su nueva bebé Felicidades Vix, Pedro Pereira La cordillón Otra boquita más Juanito Hay que vender más donas Vimbo Allá Por eso es que todo el tiempo Pienso mucho en mi dolor ¿Qué cosa? Por eso es que todo el tiempo Pienso mucho en mi dolor Suena el acordeón Mi corazón se pone Muy alegre Muy contento Sabroso Y mi corazón se pone Chacales locos Barrio 19 Organización CPA Luis y Miriam Ya nos acompañan Mi llegada Latucha Vente por los mariachis Para Latucha Flexis Ux Eo, Gito, Adriana Edu y Eli Llegaron las comandas El sabor Y mi niño Marín La fleximanía En la cámara Número 1 Mix Pedro Pérez La luna Bueno pues es el tema Que nos dijo Con sabor a Colombia El tema que nos dijo Se titula Dolores Mix Pedro Pérez Llegaron las comandas Llegaron las comandas Llegaron las comandas